Botín, botín, botín ¡Y la misma puta capa! ¡900! ¡Esperate! ¡Esperate los guantes! ¡900! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperate! ¿Qué de la emoción? ¿He sueltado el ratón? Muy buenas, bienvenidos a la... ...pare variar Estamos aquí con Maléficus, que está en la Costa Bruta Nos queda un 16%, vamos con el pala del primer personaje Y en el vídeo de hoy vamos a ver un par de nuevos personajes que ya he subido Como por ejemplo la... como por ejemplo no, son dos La pala Horda, que está en Stormscale Y la Hunter, que ya me la he subido aquí en la alley Y vamos con el primer loot ¡Capita 905 que tengo ya! Versatilidad, versatilidad Y la mía es versatilidad, maestría Ya veré con cuál me quedo Tiro moneda Botín, 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 botín ¡Y la misma puta capa! ¡900! Seguimos con la press Venga, suéltame algo Y esta vez que no se ha repetido, por favor ¿Oro o no? ¿Oro repetido o no? Venga, vamos ¡Oro! Tiro moneda, tiro moneda, tiro moneda Y poder artefacto Vale, vale, vale Lo estoy viendo con la brujilla Y me vale cualquiera de las tres cosas Por favor, suéltame algún objeto Objeto No oro Ni poder artefacto Objeto Ítem Algo que puedas equipar ¿Sabes lo que quiero decir? Venga ¡Vamos! Vamos a ir a la pecherita Tiro moneda Y poder artefacto Bueno, 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 bueno Vamos a ir a la pecherita Seguimos con la druidilla Esta vez No me ha dado tiempo a mirar que me puede soltar Pero vamos Me vale con todo Así que venga ¡38 oros! Tiro moneda Y poder artefacto Vete a tomar por culo Que va el maguito Que va el maguito Venga, 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 venga Por uno Por uno Por uno Por uno ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos la pechera ahí ¡Qué guapa! Tiro moneda Tiro moneda Tiro moneda Y por artefacto Bueno Me ha dado por probar el thrust Sé que Manu es tan orgulloso de mí Es que es absurdo O sea Tengo cuatro botones contados O sea Podéis ver mi interfaz Es que es pa' mongers Es pa' tontos Y seguro que como me lleven frost Y estoy mazo de OP Venga Venga, venga Me matan Porque estoy en medio un área Pero 32 oros 32 oros Que soy frost Manu Me ha decepcionado Me ha decepcionado Me ha decepcionado No 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 Espérate 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 Vale, estaba puesto el botín en profano Puede que sea por eso Bueno, con el warrior Sí, ¿no? Ya una rachita Que no me sueltan Nada Venga 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 Vamos, chiquitín Tú puedes ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate Que de la emoción He sueltado el ratón 900 900 Me quita un 773 ¡Qué guapo! Tira moneda Y puede el artefacto Bueno, no puede ser todo Bueno, y antes de empezar con el boss Demos Un calidad de aplauso A Bullpix Que se incorpora A los bosses de mundo Venga, va Suéltale algo Que es su primerito día Tenemos 787 Dice el level Ni que decir tiene que le vale cualquier cosa A la pobre Venga Vamos 38 oros 38 oros Moneda Y poder de artefacto Nada En absoluto Cero patatero Eso sí Al oro Tengo el arma Al 9 ¿Vale? 1,4 millones de poder de artefacto Pues se ha quedado Al 29 Con los 3 rasgos élites Ya pillados Como lo veis Y seguimos con los hordas Tenemos al monjita Y que nos va a tocar Alerta de spoiler Oro y poder de artefacto Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Oro Y poder de artefacto Vamos Ahí todo el spoiler Continuamos con la Chami Nos queda el segundo legendario Ni de coña ¿Verdad? Nada, tranquilo Será oro y poder de artefacto Para variar Para variar Espérate Espérate los guantes 900 Vamos ahí Tiro moneda Y poder de artefacto Bueno, bueno, bueno Con la tontería 853 para la Chamella Y explotó Y explotó ¿Me habéis pillado en vergas? Porque ha explotado Se ha estado totalmente empanado Esperando a que bajase Un poquito más de vida Para empezar a hablar Y ha explotado Pues nada Tiro moneda Y nada en absoluto Nada en absoluto Normal Ha explotado Mira, a ver Aquí está Esto lo ha quedado de él Y debutando también hoy Raruta La pala ordilla Mira, con esta sí me Tira la salud ¿Verdad? Venga Y esta sí que la voy a usar Te lo prometo No es como la Chamella Con esta sí Venga Suéltamelo Suéltamelo Y 28 oros 28 oros ¡De mierda! Tiro moneda Y poder de artefacto ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!